Luego de varios meses, el caso de robo de joyas de la imagen de la Virgen del Cisne llega a su conclusión. Los esposos Marco Hidrobo y Daisy Cabrera Ponce, implicados en el hecho, fueron sentenciados de forma definitiva. La Corte Nacional de Justicia, por medio de su sala especializada de lo penal, rechazó el recurso de casación que interpusieron los señores Marco Vinicio Hidrobo Contento y Daisy Maritza Cabrera Ponce. De tal suerte que la pena de prisión de tres años se encuentra en firme. En los próximos días se emitirá la orden de captura y ellos tendrán que pagar esta pena que les ha impuesto la justicia por cuanto los considera responsables en el grado de autores de la sustracción de las joyas de la Virgen del Cisne. Las joyas, avaluadas en un aproximado de dos millones de dólares, aún no son encontradas. Pero la policía cree que siguen en la provincia de Loja. Al momento se espera la notificación oficial para que los uniformados procedan a la detención de los implicados. La policía tiene que seguir con las investigaciones a efecto de encontrar estas joyas. Nosotros hemos cumplido en la parte jurídica y estamos entregando una sentencia de carácter condenatorio. Con Norman Armijos en Cámara para Undovisión, Nilo Valareso.